La selección argentina regresará a la bombonera. La Asociación de Fútbol Argentino finalmente designó la sede definitiva para el encuentro entre la selección argentina y uruguaya por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Luego de una serie de idas y vueltas entre el Estadio Monumental o el Mario Alberto Kempes de Córdoba, se tomó la decisión de que la bombonera volverá a ser escenario del albiceleste. Y en esta ocasión, para una nueva edición del Clásico del Río de la Plata a disputarse el 16 de noviembre. La AFA había anunciado un cambio de estadio para enfrentar a Uruguay por motivo de una seguidilla de recitales en River. Primero se había elegido a Córdoba como sede de la escaloneta, pero finalmente hubo marcha atrás y dirigentes como cuerpo técnico eligieron el Estadio de Boca como la mejor opción. La decisión de no mudarse de Buenos Aires se debe a que los jugadores quieren evitar traslados constantes ya que valoran el estar cerca de sus familias cuando Lionel Scaloni les da una tarde libre. Eso sí, jugar en la bombonera representa una pérdida importante de entradas disponibles para el público argentino, dado que la capacidad del estadio es de 57.000 personas frente a las 86.000 del Monumental. Es decir, 29.000 ubicaciones menos. Pero este no será el primer partido del combinado nacional en el mítico Alberto J. Armando y el historial, tanto general como contra la Celeste, es más que favorable desde la previa. Desde su inauguración en 1940, la selección eligió en 33 ocasiones jugar en la boca, de los cuales 10 fueron por eliminatorias sudamericanas y en la competencia que mantiene un importante invicto con un total de 6 victorias y 4 empates. Otro dato alentador es que el albiceleste está invicta ante Uruguay jugando en la casa de boca, ya que le ganó por 3 a 0 en 1978 e igualó 2 a 2 en 1956. Eso sí, debemos resaltar que ambos encuentros fueron en condición de amistosos, por lo que esta será la primera vez que se dispute de manera oficial. El último encuentro que Argentina jugó como local en la bombonera es uno muy reciente y alegre, ya que fue en la despedida de la escaloneta previo al Mundial de Qatar en 2022. En aquella ocasión, con goles de Nico González, Ángel Di María y Leo Messi, los de Lionel Scaloni golearon por 3 a 0 a Venezuela en la anteúltima fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar. En fin, las estadísticas generales de la selección en Campos Ceneice reflejan 23 partidos ganados, 9 empatados y tan solo 2 perdidos. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias por ver el video.